What a wonderful world What a wonderful world Buenos días, familia Spanglish ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mucho tiempo sin platicar con ustedes Sin hacerles un blog Yo sé que por Instagram les dejé No, no fue por Instagram Ya estoy mala yo de la cabeza Por YouTube les puse un post Diciendo que estaba haciendo algo Que me estaba tomando mucho mi tiempo Y no tenía tiempo de hacer videos Pero hoy estoy aquí de vuelta Voy a tratar de ya empezar a hacerles videos Eso sí Los videos que van a estar viendo No sé si voy a meter este video En medio de los otros videos Pero les voy a poner los videos Que ya tenía Que los estaba editando Y nunca los subí Entonces les voy a poner el día 2 El día 3 Y yo creo que el día 4 De nuestro viaje a Nueva York Porque esas son memorias Que yo quiero tener en videos Entonces se los voy a compartir Todavía esos videos Y también les voy a compartir Otro video que ya tenía pregrabado Y nunca tuve tiempo de ponerlo Pero aquí estamos Hoy es Halloween Hoy es día de Halloween Estoy parqueada Dejando a las niñas en la escuela Y dije ¿Por qué no les hago vlog el día de hoy? Para ya agarrar otra vez El movimiento El ritmo de las cosas Y volver a hacer esto de YouTube Pero sí Estamos aquí Yo sé que están pensando En qué fue lo que me estaba tomando mucho mi tiempo Pero Pero Muy pronto Les voy Les voy a hacer un video Como un life update Diciéndole pues todo lo nuevo Que ha estado pasando En mi vida Entonces sí Venía a venir aquí Saludarlos Gracias a Dios Estamos bien Las niñas están bien Yo estoy bien Poco a poco Me estoy sintiendo mejor Y mejor Y mejor Y Sí Y acá sí Se oye Matías Pero sí Los quería venir a saludar Gracias a todos ustedes Que siempre me están mandando mensajitos Y Están como preocupadas por mí Y preguntan por nosotros Y Siempre les dan like A nuestras fotos en Instagram Si todavía no nos siguen en Instagram Vayan Aquí les voy a dejar el nombre de nuestro Instagram Para que vayan y nos sigan ahí también Y nos hagamos más como amiguitas Entonces sí Familia Spenglish Hay que seguir Porque ya Matías está enfadando De estar aquí en el carro Y En un rato les grabo Ok Bye Saluda Matías Dile hola 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 Diles hi Diles hi No No quiere decir Matías no me quiere hablar Matías no me quiere hablar Matías no me quiere hablar Estamos en Walmart No me quiere hablar Ok Bye Ok familia Spenglish Ya tengo un rato que no les he grabado Pero yo y Matías Ya tenemos un rato en casa Y Estaba arreglando unas cosas Y se me olvidó grabarles Pero fuimos a la Walmart Compramos mandado Y no quiere Señor Matías Pero porque no quiere salir en el video Venga saluda Anyways no quiere Pero ahorita ya me alisté un poquito Para no verme tan desarreglada Para más tarde Pero voy a recoger a las niñas A la escuela Y después de ahí vamos a venir Se van a arreglar Y nos vamos a ir a pedir dulces Con mi hermanita Entonces Si vamos a recogerlas Hey Ahí está Matías No quiere saludar Pero anyways Sigamos con el video Cuando ya lleguen las niñas O cuando ya nos estén alistando Para que les vean De qué se van a vestir Este año que escogieron ellas Para vestirse para Halloween Entonces Really? You're going to bite me? Dile hola Cheese Show me your smile No? Ok Vámonos a recogerlas Ok familia Spenglish Aquí están Y a las niñas Aquí está Una señora Vestida De bride Mírenla Can you tell Can you tell everybody Who you are? Quien eres? I'm Lydia From Beetlejuice Es Lydia From Beetlejuice Y ahorita van a ver A la isla Y a mírenla Kaeli Oh Strawberry Shortcake Van a ver Lo que va a ser La isla Y Matías El pita Y la pita Pero si Las vamos a Las voy a terminar De alistar Porque vamos a ir a comer Antes de ir a pedir Dulces No sé Que está haciendo Tati Comiendo dulces Pero le estoy poniendo Un poquito Le estoy poniendo Un poquito De maquillaje A la isla ¿Estás listo? Ya Oh my gosh Tati Dame mi make up Pero si Vamos a listarla Llegó aquí Ahorita vamos a enseñarles Todos sus outfits Completos Cuando ya estén Ok So las voy a listar Y en un ratito Las miramos Porque me tengo Que apurar Bye Isla Where are you? Um Lendoxys ¿Cuál es tu costum? Nunca he estado aquí antes Sí, has ¿En serio? ¿Cuál es tu costum? ¿Y dónde es tu bad wolf? Ahí está el lobito Ya llegamos familia Spenglish al ticker-treating Aquí viene la pita y es en una calle a donde todas las casas van dulces entonces vamos a ir a ver cómo nos va y es en una calle 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 que creemos así y es en una calle y es en una calle y es en una calle